Música Hemos celebrado el FLISOL, el cual consiste en el festival de instalación de software libre a nivel latinoamericano. Con ello, pues la Universidad Gerardo Barrios dice presente en este evento de software libre que es tan importante para toda la comunidad educativa y empresarial de El Salvador. El día de ayer realizamos la primera aproximación al evento, el cual consistió en demostración de software. Entre ellas, pues los estudiantes desarrollaron demostraciones de instalación de OpenSUSE, FreeBSD, Fedora, Centos y otras distribuciones más como Ubuntu y Depin. El día de hoy vamos a desarrollar tres conferencias. La primera conferencia va orientada al ecosistema Laravel para desarrolladores. 11 de la mañana vamos a desarrollar la conferencia SQL Server con lenguajes OpenSource. Por la tarde vamos a desarrollar la conferencia bajo el tema MinStack, que consiste en MongoDB, un framework de Node.js, Angular.js y Node.js. Voy a compartir el tema OpenSource, Laravel Ecosystem, hablar un poquito del framework Laravel que está desarrollado en PHP, su ventaja, por qué usar un framework, por qué interesarse en el software libre y más o menos qué se puede hacer con él. Una de las principales ventajas es que el aprendizaje nunca se acaba, porque a medida va saliendo algo nuevo, se da la oportunidad de aprenderlo, si hay algún error se puede corregir, se puede colaborar con la comunidad y están las libertades para acceder al código, estudiarlo, modificarlo, compartirlo. Y al final son muchas ventajas las que ofrece, porque la principal que yo le veo es el aprendizaje y que se pueden hacer cosas bastante potentes y con cero gastos o gastos mínimos o solamente lo necesario. ¡Gracias!